25 Altense Los Andes, la victoria fue para Los Verdes de la calle Avellanera que se impusieron al equipo de Los Andes realmente en un partido que estuvo muy, pero muy, muy reñido, muy parejo hasta el primer tiempo, donde terminaron igualados en 33 tantos, luego Altense hizo las diferencias y se quedó con esta importante victoria por 79 a 65 y en otro de los partidos, Espora, ahí están viendo imágenes del primero de los escenarios que visitamos esto fue en el estadio Altense donde hacía Pellegrini y el equipo de Independiente su partido esta rueda que se está jugando es justamente en estadios neutrales de nuestra ciudad como les decía, en otro de los partidos Ateneo le ganó ajustadamente a Espora en condición en la cancha de visitantes, pero en realidad visitantes simplemente para la formación de los equipos en cancha de Los Andes, 77 a 73 con todos estos resultados, Carlos Pellegrini quedó puntero con 20 puntos Los Andes tiene junto a Altense y ha tenido 17 importantes remontadas de Altense que ganó los últimos 3 juegos Independiente quedó con 16 y Comandante Espora, el más alejado del grupo, tiene 12 ahí están viendo imágenes del estadio de Altense ahí está Darío Amores quien fue arquero alguna vez de Sporting lanzando unos tiros libres en este partido que están viendo ustedes por Carlos Pellegrini jugó Zaval 23 puntos Fabricio Star 14 Marcos 1 punto García 4 Marcelo Ramírez 8 fueron los iniciales luego entró Víctor Pellegrino 7 puntos Javier Star 6 Dagoto 3 Ramírez no convirtió y Scarfi 8 por Independiente Luizión Rodríguez sin convertir Cabrera 24 Amores 21 Rausen no convirtió fueron los iniciales del juego luego ingresaron ya en el equipo de Independiente Galeizar 10 puntos y Temptan sin convertir El primer tiempo Pellegrini ya lo ganaba 40 a 25 había marcado clara diferencia Los árbitros de este juego Fernando Alonso y Egardo Sánchez Fácil victoria como decimos para el equipo de Carlos Pellegrini donde volvió a mostrar uno de sus mejores argumentos de juego que son la salida rápida vía contragolpe de un equipo muy veloz justamente los que no tienen altura lo compensa con la velocidad que tiene del juego aparte a los Pellegrini que es el equipo más acompañado todos los del campeonato tienen una hinchada muy fervorosa y es de los equipos que tienen una entrega total del juego les fue muy fácil uno esperaba un poquito más de Independiente hay que tener en cuenta que no al menos de la formación que uno conoce no jugó Solman que suele arrimar muchos puntos y que fue uno de los refuerzos del equipo Independiente y tampoco jugó el Pájaro Gómez yo diría que estos dos elementos para el equipo de Independiente de Orregó son son demasiados demasiados importantes no conozco las razones por las cuales no jugaron ni Gómez ni Solman pero son muy importantes para justamente justificar un poco esta victoria cómoda de Carlos Pellegrini por 74 a 55 de cualquier manera hay que recordar que el equipo de Carlos Pellegrini no por nada es el puntero del torneo tiene un juego como les digo muy sólido es un equipo muy muy agarrido y que ha incorporado este año a uno de los hermanos Star también está Víctor Pellegrino que ha regresado a la práctica bueno un equipo que va a tener serias aspiraciones seguramente de quedarse con la con la punta del torneo y bueno después enfrentar los play-offs en mejor posición el mal es lo que es